La población de Novelda está en plena celebración de sus fiestas patronales y de moros y cristianos. Hoy es el día de la patrona, 22 de julio, Santa María Magdalena, la primera mujer que vio a Cristo resucitado y que preside las fiestas de Novelda. ¡Viva Santa María Magdalena! ¡Viva la patrona de Novelda! ¡Viva la perla de Oriente! ¡Viva la monita del castillo! Como cada 20 de julio en Novelda, más de 6.000 personas se preparan para bajar a la Santa María Magdalena desde su santuario hasta la iglesia de San Pedro. Son las fiestas patronales de Novelda que coinciden con las fiestas de moros y cristianos que cumplen su 50 aniversario. Y preparada para bajar descalza, porque tengo promesa y le tengo tanta devoción que lo tengo que hacer. Yo le pido y como todo me ha salido bien, se lo ofrezco yendo descalza. ¡Qué emocionante! Sí, me da por llorar, es muy grande. Hoy vamos a merendar con los amigos y a bajar a la patrona. Que es algo tradicional. Algo muy tradicional aquí en el pueblo, claro. El día 20 es una tradición. Y con los amigos, merendar y bajarlo todo, claro. Como hay que hacer. Todos los novelderos. Mucha gente, pues fíjate cómo está esto. Estamos a punto ya de empezar la bajada. Yo creo que el pobre de Novelda va a la suya santita. Y está esperando que venga el día 20. Yo creo que es el día más importante para todos los novelderos. La puya de la santa, replegala y bachámosla para el novelder. Cuando se hace con amor no pesa nada. ¿Cuál es el motivo? Pues, por un motivo especial. La quiero mucho a la santa y a mi familia. Muy bien, muy bien. ¿Por qué llevas a la santa? Muy contenta. Porque sí, porque este año ya me tocaba, tenía ilusión. Y más con mi marido. ¿Pesa? No, no pesa nada. Él es más alto que yo, le toca más a él, seguro. Subo casi todos los días a verla. Cojo caminito, me subo a pasear y subo todos los días a verla al castillo. Las fiestas patronales de Novelda combinan tradición, diversión y espectáculo en torno a su patrona, que aporta el carácter hospitalario y emotivo a esta celebración. Pero es que la tradición era que la gente merendaba al pie del castillo, los que llevan las andas bajan con ella, la paran, la gente termina de merendar y aquí, como había pozo de agua... Aquí le sacan del aljibe el agua fresquita. Sí, sí, entonces, claro, y entonces el ayuntamiento subía siempre 30 o 40 botijos, que están bajo, para que la gente bebiera. Y simplemente ver el fervor que hay, el momento que para, te das cuenta del entusiasmo de un pueblo por la santa. Quizá el momento importante es ese, la parada, quizá a lo mejor, la importancia que tiene la parada es ver cómo se aglutina la gente, se amontona, con tal de tocar a la santa en ese momento y de pasar la imagen de la santa. Este año se celebran de manera especial por dos motivos. Los moros y cristianos conmemoran su 50 aniversario y se cumplen 100 años desde el inicio de la construcción del santuario, donde está alojada la patrona, el Castillo de la Mola, Santuario de Santa María Magdalena.